Buenas tardes y bienvenidos a la jornada de investigadoras en biotecnología sanitaria organizada por el Instituto de Investigación, Desarrollo e Innovación en Biotecnología Sanitaria de Elche y VIVE de la Universidad Miguel Hernández, con motivo del Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia. Esta jornada se retransmite online a través del canal de YouTube del IDIVE y está teniendo lugar en el aula plató de la UMH y desde aquí agradecer a los servicios técnicos de la UMH y en particular a Guillermo y a Javier en la realización y retransmisión de la actividad. Soy María José Martínez Tomé, investigadora del IDIVE. El instituto tiene su sede en Elche y su investigación está organizada en dos grandes líneas, diseño molecular y señalización celular y diagnóstico, pronóstico y terapia molecular. El instituto está integrado por 80 personas entre investigadores, investigadores postdoctorales, estudiantes de doctorado, técnicos y personal de administración, de las cuales 45 son mujeres. Tengo el gusto de presentaros a dos de las investigadoras y compañeras del instituto que van a hablar de su trayectoria investigadora y de sus líneas de trabajo. Por un lado, la doctora María del Mar Ortega Villahizán es licenciada en Ciencias Biológicas por la Universidad de Alicante. Tras terminar su carrera obtuvo una beca Leonardo da Vinci para trabajar en una piscifactoría en Irlanda del Norte. Entre 2001 y 2005 realizó su tesis doctoral en Japón sobre conservación genética en repoblación en acuicultura. Tras una estancia postdoctoral en el CEMAGREF Burdeos, trabajando en conservación genética del Esturión y una incursión en el sector privado como gerente de IMAS-D en una empresa de acuicultura, se incorporó en 2007 como investigadora postdoctoral con distintos contratos y becas en el entonces Instituto de Biología Molecular y Celular, ahora IDIVE. Aquí en el laboratorio de la doctora Amparo Estepa comenzó a trabajar en su línea de investigación actual, la búsqueda de tratamientos frente a patologías virales en acuicultura. Todo el trabajo realizado y la experiencia adquirida en este periodo de tiempo le permitió conseguir una ayuda de la Comisión Europea ERC Starting Grant. A partir de este proyecto, desde abril de 2015, la doctora Ortega Villahizán dirige su propio laboratorio e imparte docencia en la Universidad Miguel Hernández en los grados de Biotecnología y de Ciencias Ambientales. Por su parte, la doctora Paloma Alonso Magdalena se licenció en Biología en la Universidad de Oviedo y realizó su tesis doctoral en la Universidad Miguel Hernández bajo la dirección del profesor Ángel Nadal, investigador del IDIVE. Posteriormente fue investigadora postdoctoral en el Instituto Karolinska en Estocolmo e investigadora visitante en el Centro de Receptores Nucleares y señalización celular en la Universidad de Houston. Obtuvo el premio José Antonio Edo de la Sociedad Española de Diabetes 2018 a la trayectoria científica en investigación básica junior en diabetes y la medalla de honor doctor Balmis 2019 del Ateneo Científico Literario y Artístico de Alicante. Ha sido conferenciante invitada en congresos internacionales en Europa, África y Estados Unidos. Actualmente es investigadora del IDIVE y es la responsable de un proyecto financiado por la Comisión Europea, cuyo objetivo es desarrollar sistemas de identificación de contaminantes ambientales que aumentan el riesgo de padecer diabetes. Asimismo es investigadora del Centro de Investigación Biomédica en Red de Diabetes y Enfermedades Metabólicas Asociadas del Instituto de Salud Carlos III. En su faceta docente imparte docencia en los grados de biotecnología y tecnología de los alimentos de la Universidad Miguel Hernández. Una vez presentadas las ponentes al final de las presentaciones habrá un coloquio con las investigadoras y a través del chat les haremos llegar vuestras preguntas y sin más dilación les doy la palabra. Gracias. 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 Muchas gracias por la presentación María José y muchas gracias por invitarme a esta jornada en el Día Internacional de la Mujer y la Ciencia en el IDIVE. Es un honor para mí participar en esta charla, porque, aunque bien ha dicho María José, existe la paridad en investigación, esta charla es un pequeño guiño al esfuerzo que muchas mujeres hacen por, o al menos yo lo considero así, es un pequeño guiño al esfuerzo que muchas mujeres hacen por compaginar la vida laboral en investigación con la vida familiar, ya que la investigación demanda mucha atención por parte de las investigadoras y eso requiere que invertamos mucho tiempo y perdamos tiempo de dedicación a nuestras familias para dedicárselo a la ciencia. Por lo tanto, yo creo que es un día muy importante para nosotras. igualmente, es un honor para mí, puesto que mi carrera investigadora es relativamente incipiente en comparación con la de nuestros investigadores senior en el instituto, que, más bien, mi carrera investigadora es una consecuencia de su labor previa y su dedicación al instituto. Por lo tanto, es un honor para mí dar esta charla. Como ha introducido María José, yo me dedico a la inmunología antiviral en peces. Mi trayectoria investigadora, no sé a qué momento se puede remontar. E intentando pensar cómo he llegado hasta aquí, recordé una serie que yo vi cuando era pequeña, cuando tenía ocho años, que se le transmitía en televisión, que era La vida y obra de Santiago Ramón y Cajal. Esa serie, en lugar de aburrirme, como hubiera sido normal en una niña de ocho años, me impactó y me cautivó. Y me hizo, yo creo que, interesarme por el mundo de las ciencias biológicas. Aparte de este interés por las ciencias biológicas, en mi familia no había ninguna persona cercana dedicada a la ciencia, ni a las ciencias biológicas, ni a las ciencias biomédicas. Pero sí que pude aprender de mis padres el trabajo constante y dedicación a su trabajo y a su familia, lo cual es algo, la constancia y la tenacidad es un punto importante en la investigación. Por parte de mi madre pude aprender la dedicación y el detalle y la minuciosidad en su costura. Y por parte de mi padre también pude aprender, aunque él era ferretero de procesión, su vena de investigación. A él le gustaba investigar con sus verduras y sus árboles en el campo. Yo no sé si esto llegaría a influirme o no, pero el caso es que finalmente llegué a dedicarme a la investigación en las ciencias biológicas. Me licencié, como ha dicho María José, en ciencias biológicas por la Universidad de Alicante y a continuación realicé estudios de biología marina y acuicultura y formación en la Universidad de Vigo y en el Instituto Español de Oceanografía en la planta de cultivos de mazarrón. De aquí pasé a realizar mi tesis doctoral en la Universidad de Tohoku, en Japón, Sendai, bajo la tutorización de mi profesor, de mi sensei, el profesor Nobuhiko Taniguchi. La tesis doctoral versaba sobre un estudio comparativo de dos especies de peces planos parecidas al rodaballo y su monitorización genética en un programa de repoblación de repoblación de cría de los peces en el mar. Terminada la tesis, hice unas pequeñas estancias en el CEMAGREF, también trabajando en conservación genética y a continuación en un laboratorio de IMASD de patología en una empresa de acuicultura. Aquí empecé a interesarme en el mundo de la inmunología y la patología en peces. Finalmente conseguí unas ayudas postdoctorales en el laboratorio de la profesora Amparo Estepa. La profesora Amparo Estepa fue mi mentora en el mundo de la inmunología y la virología. Fue quien me inició en este trabajo y me instruyó. Y me transmitió su pasión, porque realmente ella lo vivía con mucha intensidad y mucha pasión, el interés por la investigación. También me puso en contacto con otros grupos de investigación relacionados, como se puede apreciar en esta fotografía, en el que a través de un proyecto nacional colaboramos grupos de linea en Madrid, grupos de la Universidad de León y grupos de la Universidad del CSIC en Vigo. En el año 2015, gracias a una ayuda del Consejo Europeo de Investigación, pude iniciar mi propia línea de investigación en inmunología antiviral, en concreto, sobre el papel de los eritrocitos de los peces en inmunología antiviral. Esta línea de investigación estaría inversa dentro del grupo de estrategias antivirales del IDIVE, en el cual también se encuentra el grupo del doctor Luis Pérez, el grupo de estrategias antivirales en la agricultura, y el grupo del doctor José Villalain y Ana María Fernández Escamilla, sobre la investigación sobre virus con envuelta, biomembranas, proteínas y diseños de nuevos antivirales. Gracias a esta ayuda pude desarrollar una línea y fundar una línea de investigación, y fundar un laboratorio y un grupo. Esta ayuda nos permitió contratación de personal, contratación de equipamiento de última generación, y realizar durante cinco años investigación en la búsqueda de nuevas estrategias antivirales de aplicación en acuicultura. ¿Y por qué es importante la acuicultura? ¿Qué es la acuicultura? La FAO define la acuicultura como la cría de organismos acuáticos, ya sean peces, moluscos, crustáceos o plantas. Esta cría de organismos acuáticos supone una concentración de las poblaciones de peces, alimentarlos y protegerlos de depredadores. Esto, aparte de generar alimento, esta concentración de poblaciones de peces, supone un aumento de las patologías, puesto que les genera un estrés. Y esto lo veremos más adelante. La acuicultura es una actividad muy ancestral. Aunque no lo parezca, ya en el año 3500 a.C. se realizaba en China el cultivo de la carpa, con fines principalmente ornamentales. En el siglo IV, ya en el Imperio Romano, en Roma y en otros países bajo su nominación, se realizaba el cultivo de la dorada, de la lubina, del lenguado, etc. Aquí podéis ver en la foto un ejemplo de una piscifactoría de dorada o lubina de la época romana, que se encuentra en el Campello, los baños del Campello. Y aquí tenéis otro ejemplo de una piscifactoría actual, jaulas de última tecnología. La acuicultura también puede suponer, no la concentración de poblaciones, sino la liberación de individuos al mar, la repoblación o cultivo del mar, lo cual es más ecosostenible con el medio ambiente, si se realiza bien. ¿Por qué es importante la acuicultura para nosotros? Como podéis ver en este gráfico, que solo quiero que mostréis atención a esta franja. Últimamente, en el año 2018 hasta 2018, según datos de la FAO, podemos ver que la captura de pescado supone aproximadamente el 50%, un poco más, que el aporte de pescado de la acuicultura. La acuicultura supone casi el mismo aporte de pescado que el de la captura. Y este ha ido en aumento en los últimos años. Para el consumo humano, el aporte de acuicultura es incluso un poco mayor, como podéis ver en estas dos barras. Aquí se aprecia que la barra de la acuicultura es un poco superior a la barra de la captura de pescado. Por lo tanto, el aporte de pescado, de proteína de pescado, de grasas de pescado, a través de la acuicultura, se nota que es especialmente importante. Dentro de la acuicultura, en Europa, como podéis ver aquí, España es el que tiene el color más intenso. Eso significa que es el que tiene mayor producción de especies acuícolas en Europa. Y está el primero en la lista. ¿Y esto a qué se debe? Principalmente al cultivo del mejillón. Como podéis ver aquí, toda esta línea en gris, todo este gráfico en gris supone el cultivo del mejillón. En segundo lugar, la producción en España se encuentra dominada por la alubina. Y en tercer lugar, por la trucha arcoíris. Dentro de España, el cultivo de dorada, por ejemplo, se encuentra dominado por la Comunidad Valenciana. Y dentro de la Comunidad Valenciana, la provincia de Alicante, es la que lidera ese cultivo de dorada. Sin embargo, esta cría intensiva de pescado nos lleva, como os he dicho en un inicio, a una intensificación de la población de pescado en las piscifatorias y, por lo tanto, un mayor estrés y una mayor susceptibilidad a la infección, a los patógenos, a las enfermedades. Las principales enfermedades vienen causadas por bacterias. El principal porcentaje. En segundo lugar, por virus. En tercer lugar, parásitos y luego hongos. Sin embargo, para los virus no hay tratamientos efectivos hasta la fecha. Hay muy pocos tratamientos efectivos hasta la fecha. La mayoría son preventivos, la mayoría casi su totalidad y no hay, aplicados en el mercado, ningún tratamiento terapéutico antiviral. Sin embargo, para las bacterias sí que encontramos tratamientos antibióticos. Lo cual también nos indica que la investigación en enfermedades víricas de peces y su tratamiento es de especial importancia. Y puesto que los virus son tan importantes, paso a definir lo que es un virus. Como decía la profesora Amparo Estepa, un virus es un conjunto de malas noticias metidas dentro de un paquete. Esas malas noticias son el material genético del virus y ese paquete es su envoltura proteica o lipídica. El virus es un patógeno estricto, necesita de la célula para replicar. Aquí podemos ver, según la Organización Mundial de la Sanidad Animal, que hay un listado de especies, aunque aquí se ven pequeñitos, ahora luego lo muestro más grande, de declaración obligatoria de enfermedades víricas en peces. Ese listado incluye 12 tipos de virus. Declaración obligatoria significa que en el momento que aparece ese virus hay que declararlo a la Oficina de Sanidad Animal, porque si no hay peligro de epidemia y peligro de perder la población acuícola que en este momento se esté produciendo e incluso las circundantes. Como podemos ver en este ejemplo, es una noticia de julio del año pasado en el que hubo un brote reciente frente a este virus. Es el virus de la anemia infecciosa del salmón. Cuando entra un virus como este en una piscifactoría de salmón, la piscifactoría normalmente tiene que cerrar. Tiene que cerrar y las pérdidas económicas son muy elevadas. Nosotros nos dedicamos a la investigación en enfermedades víricas en acuicultura. Los dos modelos de trabajo que tenemos son la trucha arcoíris, por un lado, y el virus de la ceticemia hemorrágica vírica o el ébola de los peces, porque causa hemorragias similares a las del ébola en trucha, o el IPNV, que es el virus de la necrosis pancrática infecciosa. Por otro lado, se encuentra el modelo del virus de la viremia primaviral de la carpa, en carpa o en pez cebra, que es pez pequeñito de acuario que se utiliza como modelo de trabajo y es susceptible de padecer la infección por este virus. La investigación en enfermedades víricas significa, primero, estudiar la respuesta inmunológica antiviral en peces. Primero tenemos que saber cómo responde el pez frente a ese virus. y esa respuesta inmunológica nos permitirá encontrar tratamientos terapéuticos, dianas terapéuticas o dianas, tratamientos profilácticos o vacunas. En nuestro laboratorio trabajamos tanto a nivel de cultivo celular, es decir, en cabinas de cultivo celular, con líneas celulares estables o con células extraídas de tejidos, de órganos, de organismos vivos. Pero también trabajamos con organismos vivos, es decir, los tratamos con nuestros potenciales terapéuticos y los desafiamos frente al virus para ver cómo responde el organismo con ese tratamiento. O a la inversa, desafiamos con el virus y luego tratamos para ver si son protegidos. También infectamos para observar cómo responde el organismo al virus, cuál es esa respuesta inmune. El sistema inmune de los peces es un poco distinto al de los mamíferos, pero sin embargo es el primer vertebrado que tiene un sistema inmune un poco más similar al de los mamíferos en comparación con los vertebrados anteriores. Esas diferencias peculiares del sistema inmune de los peces es que, por ejemplo, el órgano hematopoietico por excelencia es el riñón anterior y se encuentra aquí, cerca de la cabeza. Este es el que sería equivalente a la médula ósea. Luego, por ejemplo, las branquias y la piel o la mucosa de la piel tienen una participación muy activa en la defensa frente a virus o frente a patógenos. Luego la respuesta inmune de los anticuerpos, que hoy la mayoría de las personas que escuchan ya reconocen lo que es una respuesta de anticuerpos, es una de las pocas cosas positivas que ha traído esta pandemia a entender más sobre infecciones víricas y respuesta inmune. La respuesta de anticuerpos en los peces está un poco más retrasada porque tiene una respuesta inmune rápida y nata mucho más fuerte. Aparte de estas diferencias reconocidas hasta la fecha, no se sabía la implicación de otro tipo celular en la respuesta inmune y ese ha consistido en nuestro trabajo durante estos cinco años, estos últimos cinco años. Este tipo celular son los eritrocitos. Los eritrocitos de los peces, como aquí indico, tienen núcleo, a diferencia de los eritrocitos de mamíferos que no tienen núcleo. Los eritrocitos de mamíferos principalmente se encargan de transportar el oxígeno. Digo principalmente porque también se le están atribuyendo otras funciones. Pero el de los peces reptiles y aves y anfibios son nucleados. ¿Y qué significa que tienen núcleo? Que pueden responder activamente frente a un ataque, frente a un patógeno, frente a un estrés, etc. ¿Por qué? Porque pueden generar RNA, pueden generar proteínas, cosa que los de mamíferos no pueden. Por lo tanto, se sabía que participaban en la defensa frente a hongos y bacterias y nosotros hemos contribuido a demostrar que también participan activamente frente a los virus. Por lo tanto, los hemos utilizado como diana para la búsqueda de nubos antivirales. Utilizando el modelo de trabajo de la trucha arcoiris, del virus que os he comentado y de una vacuna de DNA para ver cómo responden al virus y a la vacuna. ¿Y por qué los hemos utilizado como diana? Porque hemos visto que son capaces de producir todo este tipo de respuestas. No voy a entrar en detalle porque son muchas, pero esta diapositiva me gusta porque se ve la cantidad de trabajo que puede realizar un eritrocito en comparación con lo que se pensaba de ellos, que eran células que no podían hacer nada más que transportar oxígeno. Y no es así. También pueden producir, cada marcaje aquí que veis en verde, son proteínas que están sobreexpresando, que quieren producir para defenderse frente al ataque del virus. Y algunas de ellas las secretan al medio para comunicarse con otras células, como pongo aquí, con las células, con los leucocitos, por ejemplo, con otras células del sistema inmune y otras de ellas las utilizan para aplacar el virus dentro de la célula. Esto en un principio nos costó entenderlo porque no nos lo esperábamos, pero luego la verdad tiene su sentido y su significado fisiológico. El eritrocito es la célula más abundante del organismo y si un eritrocito se deja infectar fácilmente, el organismo iría a pique en pocas horas. Entonces, es una célula que es muy resistente, se acoraza frente a la infección. En este caso lo hemos demostrado frente a virus, pero también se ha demostrado frente a bacterias. Con todos los conocimientos que hemos ido adquiriendo, hemos diseñado diferentes estrategias como tratamientos terapéuticos. Bien, queremos utilizarlos como inmunostimulantes o como antivirales. Es decir, hemos encontrado proteínas del eritrocito endógenas que son efectoras antivirales y que también podrían participar en la inmunostimulación. También estamos trabajando en la búsqueda de compuestos bioactivos de origen vegetal para ver cómo estos se pueden utilizar como terapéuticos. Esto un poco al margen de lo que es la respuesta inmune. Aunque también pueden influir en la respuesta inmune como inmunostimulantes. Y también hemos trabajado en la búsqueda de péptidos antimicrobianos que puedan defender al organismo frente a esa infección. Hasta ahora lo que he comentado es en relación a tratamientos terapéuticos. Pero también nos encontramos, existen los tratamientos profilácticos, es decir, preventivos, las vacunas. Ahora, seguramente todos sepan y reconozcan los tipos de vacunas que existen. Están las de virus atenuado o virus inactivado. El antígeno, es decir, esa proteína del virus que genera inmunogenicidad. El antígeno recombinante o las vacunas DNA. Nosotros trabajamos principalmente en estas dos últimas. ¿Qué significan las vacunas DNA? Entre todas las vacunas que han surgido, no se han nombrado, pero son vacunas basadas en un vector de expresión de DNA en la que es clonado el gen del antígeno y que permite una sobreexpresión de ese gen en el organismo. Sería como un paso anterior a lo que es la vacuna de Moderna o de Pfizer. Es decir, ahí es RNA, pero en este caso es DNA. Estas vacunas no han llegado ni a proponerse, creo yo, porque tienen su peligro de... No está demostrado si son capaces de insertarse en el DNA del organismo. Por lo tanto, tienen sus restricciones éticas. Sin embargo, son las que más se han utilizado en investigación. Estas vacunas han sido de las más efectivas. Nosotros las hemos utilizado, las seguimos utilizando y permiten, como podéis ver aquí, una supervivencia de los peces vacunados y después desafiados con el virus del 80%, casi del 100% en las primeras dos semanas. Sin embargo, aquí podéis ver que los no vacunados no sobrevivieron a la infección. Son vacunas muy efectivas. Y nosotros trabajamos en esa mejora de las vacunas. ¿Cómo podemos que otras proteínas son necesarias administrar con ellas a donde las dirigimos para generar una mejor respuesta de inmunogenicidad? También, como he indicado anteriormente, hemos utilizado los eritrocitos como diana para estas vacunas. Y hemos visto que los eritrocitos son capaces de expresar la vacuna. Aquí. Este es el vector sin el antígeno. Y de generar una respuesta a esa vacuna. Por lo tanto, podrían ser dianas en esa vacunación. También hemos trabajado con antígenos recombinantes. En este caso, junto con un grupo de la Universidad Autónoma de Barcelona, ellos han producido unas nanopartículas proteicas hechas de un recombinante, de un antígeno viral recombinante. Aquí podéis verlas en la fotografía. que son muy resistentes a pH, a temperatura, y pueden ser biofilizadas. Lo que permite que sean administradas en la comida. Algo que es de gran utilidad a la hora de administrar una vacuna. Sobre todo, cuando hablamos de peces. Por lo que os voy a poner a continuación. Este trabajo llegó a salir en diversas noticias. Puesto que su administración a través de la comida podría provocar mucho menos estrés en los peces y mucha más facilidad de utilización. Dentro de los tratamientos que ya existen en acuicultura, de los tratamientos profilácticos que ya existen, podemos encontrar dos vacunas de DNA licenciadas. En este caso sí que son de DNA. Que se llevan utilizando esta durante ya varios años y esta es más reciente. La mayoría son de virus inactivado. La mayoría, o hasta la fecha, yo diría que todas, se administran mediante inyección. Esto es una inyección manual, pero hay unas máquinas estupendas que hacen la inyección sin necesidad de un técnico que vaya inyectando uno a uno. Sin embargo, esto sigue estresando a los animales y no es del todo sostenible para la producción. Lo que se busca, al fin y al cabo, el gol es la administración vía oral. Y ya para finalizar, para exponer la parte práctica del trabajo, he encontrado esta noticia recientemente, de hecho es del 8 de febrero del 2021, en la que se indica que alrededor del 80% hay una demanda de vacunas para acuicultura comerciales de alrededor del 80% por parte de compañías de acuicultura, de piscifactorías. ¿Y esto por qué es debido? Porque el suministro de pescado por parte de la acuicultura está creciendo mucho últimamente. Es uno de los sectores de comida que más rápido están creciendo en los últimos años. y por lo tanto, el cultivo de los peces se está intensificando cada vez más y esto está generando más enfermedades, por lo tanto, hay más necesidad de investigación o de generación de vacunas. Espero que esto signifique que en los próximos años vamos a tener mucho trabajo que hacer. Finalmente, dar las gracias a mi equipo de investigación que he mostrado al inicio por haber participado y por haberse involucrado y por haber dedicado su tiempo a este proyecto y a todos los que vengan. A mi equipo de familia por haberme dejado invertir más horas en el laboratorio que a ellos en muchas ocasiones. y finalmente, muchas gracias a los que habéis venido a la charla y a los que habéis escuchado más allá del cable por estar aquí hoy también y por interesaros por la ciencia que es un área que debe cada día ganar más y más y más interesados. Muchas gracias a todos. Ahora damos paso a Paloma. Buenas tardes, ¿se me oye? Bueno, buenas tardes. En primer lugar, me gustaría agradecer a Luis Pérez y a Lidide la invitación a participar en esta jornada. Es decir que para mí es un placer y es un honor poder estar aquí hoy y poder, bueno, pues intentar contribuir de alguna manera en esa conmemoración del Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia. Yo voy a intentar dar una visión muy rápida de mi experiencia en la investigación, de las diferentes etapas que me han llevado hasta aquí y luego voy a intentar trasladar de una manera un poquito más extensa, bueno, cogiendo mal tiempo, claro, algunos de los trabajos, algunas de las líneas de investigación que llevamos a cabo actualmente en el IDIBE. Bueno, probablemente yo, aunque en aquel momento no lo sabía o no era muy consciente, el pistoletazo de salida en esa carrera de la Ciencia que todos sabemos que es una carrera de fondo, fuese la decisión de cursar un bachillerato en la modalidad de Ciencias. La decisión de cursar un bachillerato en la modalidad de Ciencias y la de estudiar posteriormente Biología en la Facultad de Biología de la Universidad de Oviedo. Entre los biólogos siempre decimos que hay dos tipos, los de bata y los de bota. Los de bata para hacer referencia a aquellos que acaban especializándose y dedicándose a áreas de la salud y a la biotecnología y que muchas veces de manera coloquial le llaman las ratas de laboratorio y los de bota, es decir, los zoologos, los ambientólogos, los botánicos. Bueno, yo tenía muy claro desde el principio que yo quería ser de los primeros, de los de bata. Y para introducirme en ese mundo de la bata tuve la suerte al finalizar mis estudios de licenciatura de incorporarme al laboratorio de los profesores Marina Costales, Manuel Vijande, Juan Arguelles y Carmen Perillán. Con ellos en el área de Fisiología de la Universidad de Oviedo comencé mi andadura en el mundo de la ciencia. Con ellos comencé a comprender cómo funcionaba un laboratorio de investigación, a realizar mis primeros experimentos e incluso a preparar y a publicar mi primera publicación científica. En aquel momento trabajábamos en centros neuronales que son importantes en una patología como es la hipertensión. He de decir que siempre estaré enormemente agradecida a todos ellos y muy especialmente a la profesora Marina Costales no solamente porque ellos me dieron esa primera oportunidad sino porque además ellos me abrieron las puertas de un mundo en el que sin duda me quedaban muchas sorpresas por descubrir. Y la aventura continuó y me llevó desde Oviedo pues prácticamente a la otra punta de España, Alicante. Y es que gracias a una beca de formación de personal investigador del Ministerio de Ciencia me incorporé al laboratorio del profesor Ángel Nadal en aquel momento en el Instituto de Bioingeniería de la Universidad Miguel Hernández para realizar mi tesis doctoral. Y bajo la dirección del doctor Nadal me adentré en la fisiología de la célula beta pancreática, en su funcionamiento, en comprender su importancia en enfermedades como la diabetes y además aprendí que los estrógenos no solamente eran hormonas muy importantes en el sistema reproductor, como yo siempre había leído en los libros de texto, sino que además los estrógenos eran muy importantes en el control de los niveles de glucosa en sangre. Y durante esta etapa predoctoral trabajamos para descifrar el papel de los estrógenos y de sus receptores en el origen de enfermedades metabólicas. Sin duda esta etapa marcó un antes y un después en mi carrera profesional, fue sin duda un punto de inflexión y me gustaría agradecer al profesor Ángel Nadal que fue mi director de tesis y mi mentor y con el que tengo la suerte de seguir trabajando en la actualidad en la misma unidad y también agradecer a otros profesores, a otros investigadores, a otros compañeros con los que tuve la suerte de compartir bancada en aquel momento que fueron muy importantes en aquella etapa de mi vida y que lo siguen siendo a día de hoy. Y de manera especial me gustaría agradecer al profesor Iván Quesada, Esther Fuentes, Cristina Ripoy, Eva Tudurí y María Luisa Navarro. Bueno, la ciencia tiene muchas cosas buenas y una de ellas es que te permite viajar. Y de hecho, durante esta etapa predoctoral, tuve la oportunidad, gracias a unas ayudas de movilidad del Ministerio, de realizar dos estancias de investigación en un laboratorio en Los Ángeles, en California, en concreto en el laboratorio del profesor Enrico Estefani y Ligia Toro. Esta era la primera vez que yo podía, que yo trabajaba en un laboratorio fuera de España y lo cierto es que lo recuerdo de manera muy positiva y muy gratificante, no solamente por el hecho de conocer otros laboratorios, sino también por el hecho de conocer otras culturas y acercarme a otras nacionalidades. Bien, finalizada esa etapa predoctoral y bautizada ya en ese mundo de los estrógenos, tras mi paso por el laboratorio del Dr. Nadal, continué mi carrera investigadora, ahora ya como postdoctoral, y para ello me fui al reino de los estrógenos. Y es que tuve la suerte de poder incorporarme al laboratorio del profesor Janoke Gustafsson y la profesora Margaret Warner en el Instituto Karolinska en Estocolmo, en Suecia. El profesor Janoke Gustafsson es considerado líder mundial en la biología de los estrógenos y sus receptores y de hecho él fue el descubridor de uno de los receptores de estrógenos que conocemos como receptor de estrógenos beta. Y bajo su dirección y la dirección de la profesora Warner durante esta etapa, tuve la oportunidad de trabajar en el estudio del papel del receptor de estrógenos beta y sus isoformas en patologías de carácter proliferativo que afectan a la próstata, en particular en la hiperplasia benigna de próstata y el cáncer de próstata. Como digo, tuve la suerte de formar parte del equipo del profesor Janoke Gustafsson y Margaret Warner, primero en Karolinska en Estocolmo y luego, aunque ya de manera más breve, en el Centro de Receptores Nucleares y Señalización Celular de la Universidad de Houston, en Estados Unidos. Finalizada esa primera etapa postdoctoral, me incorporé de nuevo a la Universidad Miguel Hernández gracias a un contrato postdoctoral en Ciberdem, del Centro de Investigaciones en Diabetes y Enfermedades Metabólicas Asociadas, dirigido por el doctor Ángel Nadal. Y durante esta etapa empecé a compaginar docencia e investigación y de hecho, tras unos años como postdoctoral, obtuve una plaza de profesora ayudante doctor en el área de nutrición y bromatología de la Universidad Miguel Hernández, que es el área al que pertenezco y en el que actualmente soy profesora titular. Bueno, agradecer a todos los investigadores de esa etapa en bioingeniería, como pueden ver en la diapositiva son muchos, y destacar o mencionar al menos a Marta García Arevalo y a Atalia Boronat, que son dos estudiantes de doctorado cuya tesis codirigimos junto con el profesor Ángel Nadal. Agradecer también a la Universidad de Barcelona, a los profesores Marta Girald y Frances Villarroya, porque gracias a unas ayudas de Ciberdem y a un proyecto conjunto entre el Ciber de Diabetes y el Ciber de Obesidad, pude realizar una estancia breve en su laboratorio y siempre me gusta, aunque haya sido una estancia breve, siempre me gusta recordarlos y agradecerles, porque desde luego allí me encontré no solamente excelentes profesionales, sino también excelentes personas con una gran calidad humana. Bien, y saltamos ya al presente, y el presente es IDIVE, y es que desde hace dos años, dos años y medio aproximadamente, la Unidad de Investigación en Diabetes formamos parte del IDIVE, y en este sentido me gustaría agradecer al profesor Antonio Ferrer, el director, su director, por invitarnos, por hacernos partícipes, por contar con nosotros en ese nuevo proyecto científico que se llama IDIVE. En la actualidad soy investigadora principal en la Unidad de Investigación Básica en Diabetes, junto con otros investigadores principales, como el profesor Ángel Nadal, Iván Quesada, Laura Marroquí, y junto a otros investigadores senior, postdocs, predocs, un gran equipo, y además un excelente equipo técnico que sin duda hace nuestros días mucho más fáciles. Bueno, digamos que durante estos últimos años, mi interés en investigación se ha centrado en abordar el estudio de la diabetes, desde dos perspectivas diferentes. Por una parte, comprender cómo los receptores de estrógenos pueden ser potenciales dianas terapéuticas en el tratamiento de la diabetes. Y por otra parte, identificar factores de riesgo que puedan ser importantes en el origen de esta enfermedad. Y en concreto, en estudiar el papel de lo que conocemos como disruptores endocrinos en el origen de la diabetes mellitus, de esta enfermedad metabólica. Y es precisamente en esta línea de investigación en la que voy a intentar detenerme y explicar con un poquito más de detenimiento. Pero, digamos que antes de entrar en materia, me gustaría comenzar contextualizando el problema de la diabetes. Y es que en estos días que tanto oímos hablar de ese término de pandemia para hacer referencia al COVID-19, debemos recordar que en realidad ya convivíamos con una pandemia, una pandemia de carácter metabólico y que se llama diabetes mellitus. Y prueba de ello, como pueden ver en la diapositiva, el mapa con la prevalencia de esta enfermedad que proporciona la Federación Internacional de Diabetes. Y que nos dice que en el año 2015, 415 millones de personas padecían esta patología. Y se estima que esa cifra aumente hasta llegar a 642 millones en el año 2040. Existen diferentes formas de diabetes. El 90% de los casos se refiere a diabetes tipo 2. ¿Qué es lo que ocurre en España? Bueno, pues las cifras en España no son menos preocupantes. Y, de hecho, el último estudio proporcionado por Ciberdem y la Sociedad Española de Diabetes nos indica que se diagnostican al año 386.000 casos nuevos. Y esto hace un cómputo de 44 casos nuevos a la hora. ¿Qué sabemos de la diabetes tipo 2? Bueno, sabemos que es una enfermedad compleja y sabemos que existen, digamos, dos componentes o dos factores que van a ser fundamentales. Por una parte, nuestro genoma, nuestra información genética, que puede determinar en mayor o menor medida ese mayor riesgo de padecer esta enfermedad. Pero que normalmente, salvo raras excepciones, por sí sola no va a explicar, no va a ser el motivo único para padecer esta enfermedad. Por otro lado, tenemos lo que recientemente se ha acuñado con el término de exposoma. ¿Qué es esto de exposoma? El exposoma es, en realidad, todo el conjunto de factores que van a interaccionar, que van a complementar nuestra información genética y que, en definitiva, van a ser fundamentales y determinantes para el origen de enfermedades. En este caso, hablamos de la diabetes tipo 2. ¿De qué factores estamos hablando? Bueno, algunos son muy conocidos. Me refiero, por ejemplo, a la dieta, el hecho de que llevemos o no una dieta equilibrada, una dieta saludable. Nuestro tipo de vida, si somos personas sedentarias o realizamos ejercicio físico de manera regular, nuestra pauta de sueño, factores como el estrés, nuestros ritmos biológicos, nuestro reloj interno, la alteración de esos ritmos circadianos. Pero, además, en los últimos años, hemos aprendido y hemos demostrado que la exposición a ciertos agentes químicos que conocemos con el nombre de disruptores endocrinos pueden ser también factores de riesgo en el origen de la diabetes mellitus. ¿Qué es un disruptor endocrino? Existen diferentes definaciones del término disruptor endocrino, pero digamos que, o personalmente creo que aquella que mejor traslada y deja entrever el término de disrupción endocrina es la proporcionada por la Endocrine Society, es decir, por la Sociedad Internacional de Endocrinología, que nos dice que un disruptor endocrino es un compuesto exógeno o mezcla de ellos, capaces de interferir con cualquier aspecto de la acción hormonal. Y si tenemos en mente esa definición y pensamos en el papel de las hormonas, creo que podemos empezar a comprender la gravedad del problema. ¿Por qué? Porque todos sabemos que las hormonas son esas moléculas, son esas sustancias, son esos mensajeros, que van a permitir que nuestros tejidos, nuestros órganos, funcionen de una manera coordinada. Y además, sabemos que las hormonas son importantes a lo largo de todo el ciclo de la vida, desde prácticamente cuando no hemos nacido, es decir, desde la concepción, hasta esa etapa final que se llama envejecimiento o senestencia. Por tanto, decir que esos agentes químicos pueden interferir con ese sistema de mensajería, con ese sistema de comunicación interno, equivale a decir que estamos ante un problema que puede tener impacto, que puede tener repercusiones en nuestra salud. De la teoría a la práctica, es decir, más allá de la definición del concepto de disrupción endocrina, ¿dónde están presentes esos disruptores? Es decir, ¿cómo yo como ciudadano puedo estar expuesto a este tipo de sustancias en mi día a día? Digamos que los disruptores endocrinos constituyen una familia muy heterogénea de compuestos químicos, pero aquellos de los que tenemos más evidencias, más conocimiento de que realmente pueden tener un efecto negativo sobre nuestra salud, son el bisfenol A, del cual hablaré un poquito más en profundidad a lo largo de la charla, son los talatos, dioxinas y PCBs, pesticidas, sustancias perfluo alquiladas y retardantes de llama. Pero vamos a conocerlos un poco más. Y empezamos por los talatos. Los talatos son sustancias que se añaden a los plásticos para que éstos sean más flexibles, es decir, lo que hacen es impartir flexibilidad a los plásticos. Y de esta manera nos los vamos a encontrar en productos de uso cotidiano, por ejemplo, en recipientes que se utilizan para el empaquetamiento de alimentos, los vamos a encontrar también en algunos juguetes infantiles, en material de construcción, e incluso no solamente en plásticos, sino también en algunas aromas, fragancias, es decir, en algunos perfumes y en algunas cremas de uso cosmético. Importantes también los PCBs y las dioxinas y éstas se generan a partir de la actividad industrial, en procesos, por ejemplo, como la incineración de plásticos y de PVC en el blanqueamiento de la pasta de papel, en el procesamiento de pesticidas. Destacan también las sustancias perfloralquiladas. Las sustancias perfloralquiladas se utilizan por sus propiedades impermeabilizantes y antiadherentes. Y como pueden ver un poco en la diapositiva, los vamos a encontrar en productos variados pero de uso común, por ejemplo, en productos, en utensilios de cocina, por ejemplo, en las sartenes, el teflón, esa sustancia antiadherente, puede ser una fuente de pefas, en el empaquetamiento de alimentos, de nuevo, especialmente en esas comidas procesadas, en algunas cremas de uso cosmético y en algunos tejidos que se utilizan como impermeabilizantes. Pesticidas, el caso que siempre mencionamos es el del DDT, aunque en realidad el DDT fue ya prohibido en los años 70, y retardantes de llama que están presentes en algunos tejidos y en algunas carcasas electrónicas. ¿Cómo actúan los disruptores? Yo les decía que los disruptores lo que van a hacer es interferir con nuestro sistema hormonal. Bien, pero realmente, ¿cómo lo van a hacer? Pues digamos que en realidad lo que van a hacer es engañar a nuestro sistema endocrino, a nuestro sistema de comunicación, porque lo que ocurre es que estos compuestos se van a unir a los mismos receptores que las hormonas naturales. Y lo que van a hacer es, por ejemplo, mimetizar la acción de hormonas esteroideas, fundamentalmente hablamos de estrógenos y de andrógenos, pueden bloquear la unión de la hormona a su receptor, pueden alterar la producción de hormonas naturales, pueden alterar la síntesis y función de receptores hormonales. En definitiva, lo que van a hacer es interferir con ese sistema de señalización endocrino transmitiendo mensajes erróneos y, por tanto, esto puede tener, y como veremos, tiene efectos negativos sobre la salud humana. El tema de la disrupción endocrina es un tema de alta preocupación para la Organización Mundial de la Salud, para la OMS, pero no solo para la OMS, sino también para muchas sociedades científicas médicas y, como veremos, también para las autoridades europeas. Es un problema de salud y es un problema económico porque, como pueden ver en la diapositiva, el coste asociado a los efectos sobre la salud asociado a los disruptores endocrinos supone, en Europa, en torno a 157 billones de euros cada año. Bien, ¿cómo hemos llegado a conocer a los disruptores endocrinos? Porque hoy en día tenemos mucha información al respecto, sabemos lo que son, sabemos dónde están presentes, pero, evidentemente, esto no siempre ha sido así. Bueno, pues para conocer a esos protagonistas de nuestra historia tenemos que remontarnos a los años 50, a los años 60 y hacer referencia a una mujer que fue pionera y me estoy refiriendo a Rachel Carson. Rachel Carson fue una bióloga marina que denunció por primera vez que existían agentes químicos que se estaban empezando a introducir de manera masiva en nuestra sociedad y que podían tener efectos negativos sobre la naturaleza. Y, en concreto, denunció el caso de un pesticida, el pesticida de DT, que años más tarde, en los años 70, en el año 72, fue prohibido. Y, si hablamos de pioneras, hablamos de Teo Colbor, porque Teo Colbor, ella fue farmacéutica, posteriormente estudió zoología y fue una especialista en salud ambiental y ella fue clave en la conceptualización y en la difusión de la existencia de los disruptores endocrinos. Una trabajadora incansable, dedicó prácticamente la totalidad de su vida al estudio de esa salud ambiental y, para que, como ejemplo de esa dedicación, decirles que, a la edad de 76 años, fundó TEX. TEX es una sociedad destinada al estudio de los disruptores endocrinos sobre el desarrollo y la salud. Ellas fueron las primeras, pero luego hubo muchas más. Y, de hecho, me gustaría mencionar y destacar algunas científicas que han sido y son referentes internacionales en el campo de la endocrinología y, de manera más concreta, en el campo de la disrupción endocrina. Me gustaría mencionar a Ana Soto, Andrea Gore, Patricia Hand, Bárbara MNX, Shana Swan, Laura Vandenberg, y me dejo a muchas en el tintero, lamentablemente, pero al menos sin mencionar algunas de ellas. Bien, veíamos que las primeras evidencias de ese efecto negativo de los disruptores endocrinos venían de casos documentados en la naturaleza. Y la pregunta es, ¿teníamos alguna evidencia de que en humanos también podría tener un efecto sobre la salud? Bueno, pues lamentablemente la respuesta es que sí. Y la primera evidencia de ese efecto negativo de los disruptores sobre la salud humana viene dado por lo que conocemos como el caso de las hijas del DES. El DES, o dietilestilbestrol, es un estrógeno sintético que se prescribió entre los años 40 y los años 70 a mujeres embarazadas para prevenir abortos. A lo largo de los años lo que se observó es que las hijas de aquellas madres que habían sido prescritas con dietilestilbestrol, que habían tomado ese DES durante el embarazo, presentaban una mayor incidencia de un tipo específico de cáncer de vagina. Los años han ido pasando y lamentablemente lo que se está observando y se ha observado ya es que las hijas de las hijas, es decir, las nietas, también presentan el mismo problema, una mayor incidencia en ese cáncer de vagina. Ellas fueron llamadas las hijas del DES y las nietas del DES. Bueno, con este trágico suceso aprendimos dos lecciones, dos lecciones que se han ido consolidando a lo largo del tiempo. La primera, que la exposición a un disruptor endocrino durante la gestación puede tener efectos adversos sobre la descendencia a largo plazo. Y de hecho, hoy sabemos que existen ventanas de tiempo, momentos de nuestra vida en los que somos particularmente susceptibles a los efectos de los disruptores endocrinos. Y esa ventana de tiempo es precisamente el desarrollo. Y la segunda lección aprendida fue que esos efectos pueden ser multigeneracionales. Ya lo veíamos en el caso de las hijas del DES. No solamente afectaban a la primera generación, sino también a la segunda. Bueno, dentro de esa problemática de la disrupción endocrina, ya hemos visto lo que es un disruptor, dónde nos los podemos encontrar y también un poco cuáles fueron las primeras evidencias, las primeras señales de alarma que nos daban a entrever que realmente estábamos frente a algo serio. ¿Cuál ha sido nuestra contribución a ese problema? ¿Cuál ha sido la contribución de la unidad de investigación en diabetes? ¿Qué es lo que nosotros hemos visto en el laboratorio? Bueno, nosotros durante los últimos años hemos trabajado con un compuesto que se llama bisfenol A. Y no por casualidad o capricho, sino porque este compuesto está presente en numerosos productos que utilizamos de manera cotidiana. El bisfenol A es un monómero que se utiliza para la fabricación de plásticos policarbonatados. Y en este sentido nos los vamos a encontrar, por ejemplo, en botellas, en recipientes de líquidos, en los famosos recipientes de comida, los tuppers, en algunos juguetes infantiles, en biberones infantiles, aunque en los biberones fue ya prohibido hace unos años, en la resina epoxi que rodea la cara interna de las latas de conserva y otra fuente de bisfenol A es el papel térmico que se utiliza para los tickets de compra. ¿Cuál es el problema con el bisfenol A? El problema es que cuando se calientan esos recipientes, ese monómero del bisfenol A se desprende de esa red de policarbonato y pasa a estar en contacto con nuestra comida, con nuestra bebida, es decir, pasa a estar en contacto con nuestro organismo. La exposición a bisfenol A es un hecho más que demostrado, todos los estudios poblacionales nos indican que efectivamente presentamos niveles de bisfenol A en orina. Bien, nosotros estábamos interesados en comprender y en analizar cuáles serían las consecuencias de la exposición a bisfenol A, a esos niveles a los que sabemos que estamos expuestos de manera diaria, en un momento en el que somos especialmente vulnerables, como antes decía, y ese momento es el embarazo. Y lo que analizamos fueron las consecuencias de ese contacto, de esa exposición a bisfenol A, tanto en la madre como en la descendencia a corto y largo plazo. ¿Qué es lo que observamos? Pues observamos que aquellos animales que habían estado en contacto con el bisfenol A durante el desarrollo, a medida que envejecían, empezaban a presentar una serie de alteraciones, una serie de problemas metabólicos que sabemos que son la antesala de la diabetes. En particular, lo que observamos en estos animales era una resistencia a la insulina, es decir, una menor sensibilidad a la acción de la insulina y como saben, la insulina es la única hormona capaz de disminuir los niveles de glucosa en sangre. Estos animales presentaban además una intolerancia a la glucosa y además veíamos que sus células beta pancreáticas presentaban alteraciones en su capacidad para secretar insulina en respuesta a glucosa y veíamos también en algunos animales o en algunas ocasiones un sobrepeso. Describimos ese fenotipo pero fuimos un poco más allá y lo que analizamos también fueron los mecanismos moleculares, es decir, los procesos a nivel celular que estaban produciendo que la exposición, el contacto con este disruptor endocrino provocase esas alteraciones metabólicas. Y con todo ello planteamos una nueva hipótesis, una nueva idea y es que frente a esos factores tradicionales de los que antes hablábamos, nuestra predisposición genética, la dieta, el envejecimiento, el estilo de vida, añadíamos un nuevo elemento en esa ecuación de los factores de riesgo y hablábamos de esos disruptores endocrinos, en concreto, en nuestro caso, bisfenol A, en el origen de la diabetes tipo 2. Estos hallazgos tuvieron un gran impacto en la comunidad científica y tuvieron una gran trascendencia mediática también. Fueron confirmados por otros laboratorios tanto a nivel internacional y ayudaron junto evidentemente con otras evidencias a que el bisfenol A se clasificara la Agencia Europea de Mezclas y Sustancias Químicas clasificara por primera vez al bisfenol A como una sustancia de alta preocupación por sus propiedades como disruptor endocrino. Hoy en día sabemos que los disruptores endocrinos y así lo suscriben sociedades médicas científicas como la Endocrine Society o la Sociedad Europea de Endocrinología o la Sociedad de Pediatría de Endocrinología que los disruptores endocrinos se asocian son un problema para problemas de salud como la diabetes tal y como ya vaticinábamos la obesidad desórdenes del neurodesarrollo y el sistema reproductor que si recuerdan las primeras señales de alarma precisamente venían de la mano de efectos que se observaban en ese sistema reproductor. Y empezamos entonces una segunda etapa porque hasta ahora lo que les he contado es que en la comunidad científica se identifica un problema ese problema tiene nombres y apellidos se llaman disruptores endocrinos durante todos estos años se han ido recabando información cada vez tenemos más datos sobre qué efectos negativos qué compuestos podrían actuar como disruptores endocrinos cuáles son los mecanismos que pueden conllevar esos efectos negativos y la pregunta ahora es cómo enfrentamos ese problema desde la investigación básica cómo intentamos contribuir a dar soluciones a un problema que realmente es un problema complejo. En este sentido me gustaría comentar brevemente la última iniciativa de la Comisión Europea. La Comisión Europea ha financiado recientemente ocho proyectos con un total de unos 52 millones de euros. Esos ocho proyectos van a trabajar de hecho están trabajando ya de manera conjunta de manera coordinada con un único objetivo final y ese objetivo final es desarrollar sistemas de test sistemas de identificación que nos permitan detectar compuestos disruptores endocrinos. Estos ocho proyectos que los pueden ver en la diapositiva van a estar o cada proyecto va a destinarse o va a centrarse en uno de esos problemas de salud que sabemos que se relacionan con la disrupción endocrina. en concreto problemas del sistema reproductor disrupción alteración del neurodesarrollo egeteroideo y problemas metabólicos como la diabetes y la obesidad. Y dentro de ese conjunto de proyectos me gustaría mencionar a uno en particular que es Oberon. Yo tengo la suerte de ser investigadora principal en el proyecto Oberon. Aquí tienen su página web y un poco más de información que pueden encontrar sobre el proyecto. Oberon es un proyecto multidisciplinar en el que participan investigadores e instituciones diferentes instituciones a nivel europeo y trabajamos para implementar desarrollar sistemas de test que nos permitan identificar compuestos disruptores que puedan aumentar el riesgo de padecer diabetes y obesidad. Dentro de Oberon yo tengo la suerte de ser la coordinadora del grupo de trabajo in vitro y en ese grupo trabajamos con diferentes modelos celulares en hígado en tejido adiposo y en páncreas endocrino y como decía trabajamos para el desarrollo de esas herramientas in vitro de diagnóstico que nos permitan testar nuevos compuestos que nos permitan identificar materiales con posibles propiedades disruptoras que produzcan alteraciones metabólicas y por tanto establecer un sistema de identificación. Bueno, ya para finalizar me gustaría agradecer es que con la mascarilla es un poco difícil a todos los investigadores de la entidad de investigación básica en diabetes a todos ellos y muy especialmente al equipo Oberon a Sergi Soriano nuestro colaborador y electrofisiólogo de la UAS siempre dispuesto a ayudar y muy especialmente a Rubal Abdula e Hilda Ferrero que son dos excelentes investigadoras postdoctorales es decir que para mí es un placer y es un orgullo poder trabajar con ellas día a día. Bien, y bueno para finalizar estas nuestras intervenciones y antes de comenzar con el turno de preguntas nos van a permitir a tanta María del Marco a mí bueno pues hacer nuestro pequeño homenaje y tener una muestra de agradecimiento personalmente creo y creo que esto es algo que compartimos todos los de esta sala que la ciencia no es una cuestión de género la ciencia es una cuestión de hombres y mujeres con inquietudes con curiosidades con gran capacidad de trabajo con ganas de aportar conocimiento y que ese conocimiento tenga un impacto positivo en la sociedad y en este sentido evidentemente mi agradecimiento a todos los investigadores del IDIBE pero hoy como día internacional bueno es mañana pero con conmemoración de ese día internacional de la mujer y la niña en la ciencia nos van a permitir que hagamos un guiño a todas las mujeres del IDIBE y nos gustaría agradecer a todas las investigadoras investigadoras seniors jefas de grupo e investigadoras juniors postdoctorales predoctorales estudiantes estudiantes de máster técnicos de laboratorio personal de administración y servicios el personal del SEA del servicio de experimentación animal a todas ellas aquí pueden ver sus caras de la familia IDIBE pedimos disculpas porque aunque hemos intentado que estén todas somos conscientes de que no están todas bueno pero al menos si una gran mayoría nuestro agradecimiento a todas ellas por su trabajo por su labor diaria gracias a todas por hacer que la ciencia avance y como no podía ser de otro modo nuestras últimas palabras de agradecimiento son para la profesora Amparo Estepa y cedo la palabra a María del Mar bueno finalmente después de agradecer a todo el equipo IDIBE el día de la mujer en la ciencia en el IDIBE tiene un nombre especial y ese es Amparo Estepa Amparo Estepa fue nuestra instructora nuestra mentora en mi laboratorio tuve la suerte de poder trabajar con ella y de compartir con ella su pasión como he dicho antes por la ciencia pero también fue un pilar fundamental en el IDIBE ella empezó con los pilares o sea empezó a construir el IDIBE cuando no había ni edificio cuando era una nave que todos comentan que yo no llegué a conocer pero como si lo hubiera conocido de las veces que lo he oído y fundó el área o sea la línea de investigación junto con Luis Pérez de inmunología y virología en peces pero fundó también el instituto por ello y por su dedicación su tesón su trabajo su energía su energía desbordante queremos hacer una especial mención a la doctora Amparo Estepa por vuestras excelentes intervenciones y clarificadoras también han sido muy bonitas y creo que hemos aprendido mucho también de los dos temas vamos a pasar ahora al turno de preguntas y antes bueno mientras van llegando las preguntas a través del chat o incluso a través del público asistente aunque es poco pues quería preguntaros que cómo se forma una investigadora qué pensáis vosotros que pues cómo se forma un poco en qué momento también pues decidiste y que queríais ser investigadoras bueno puedo contestar cómo se forma yo creo que es lo que hemos reflejado ambas en nuestras presentaciones eh somos mucho de lo que aprendemos y de quien nos ha tutorizado entonces esa y la suerte que hemos ido teniendo en ese camino ¿no? eh y luego también el interés que que nace que no se puede explicar eh eh y luego hay que construirlo y ir creciéndolo y creciéndolo es 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 parte de de lo que vamos aprendiendo de también las distintas culturas que hemos ido observando como como ha explicado como ha explicado Paloma y como porque una de las suertes que tiene la ciencia como ha dicho ella es el ir el viajar y conocer otras culturas porque nos vemos forzados a hacerlo porque es lo que nos 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 piden pero eso también es muy muy gratificante y muy instructor entonces eh la construcción es aprendizaje y construcción Bueno, yo para añadir un poco un apunte a lo que se refería María del Mar creo que en realidad siempre estamos en continua formación yo creo que es eh bueno, son etapas uno va pasando una etapa y otra etapa y otra etapa pero en realidad como científico uno siempre está en formación y siempre está aprendiendo cosas nuevas eh y obviamente también como decía María del Mar eh la experiencia eh los mentores que hayas tenido eso también evidentemente es un punto muy importante y y vital, no? en ese proceso de aprendizaje muchas gracias muchas gracias pues vamos a pasar o a dar paso a Ángeles o a sí da vale pues muy bien Luis gracias la repito entonces bueno, que aprovechando que las dos investigadoras que han intervenido hoy han estado fuera de España en varios países de Suecia, Francia, Irlanda, Japón, Estados Unidos y un poco en relación a lo que se está celebrando o que se va a celebrar mañana habéis notado cambios en cuanto al al trato a la mujer o la consideración de la mujer en alguno de estos países hay países que consideréis que estén mejor que España peor que España está todo más o menos igual hubo diferencias un poco que comentéis algo este a respecto gracias bueno yo realmente o por lo menos personalmente yo no he notado ninguna diferencia ni tampoco he sentido nunca que por ser mujer me traten diferente no ni en España ni en los laboratorios en los que he estado fuera la verdad es que en ese sentido no podría hacer ninguna crítica yo tampoco incluso en Japón que es un país que tiene fama de ser muy machista o masculino yo tengo que decir que tuve la suerte de de caer en un laboratorio en el que a las mujeres nos trataban por por igual a los hombres no había no había diferencia ninguna sí que es cierto que siempre se ha comentado se oía que en otros sitios pero yo tuve la suerte de no verlo bueno muchas gracias por 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 vamos por haber colaborado con esto que ha estado genial y bueno aquí en el chat a Antonio Ferrer director del IDIBE una pregunta para tanto para María del Mar como para Paloma cuál ha sido vuestro momento profesional más amargo y cuál el más celebrado ¿Quién empieza? ¿Quién empieza? bueno el sí el la verdad es que para mí el bueno y el amargo fueron un poco de la mano porque el bueno fue cuando tuve que empezar mi propio proyecto y el más amargo fue que tuve que empezarlo sin la presencia de Amparo Estepa porque se nos fue en aquel momento fueron muy a la par pero bueno aparte de eso resultados negativos y amargos tenemos todos y es algo que bueno aprovecho para para matizar y y y señalar un poco a nuestros alumnos que no hay resultado amargo ni negativo hay aprendizaje yo creo que al final es lo que decía al principio de la charla la ciencia es una carrera de fondo con obstáculos pero también con muchas recompensas entonces en el camino sí hay momentos amargos no nos vamos a engañar nadie dijo que fuera fácil creo que ninguna profesión en realidad es fácil todo el mundo todas las profesiones tienen sus complicaciones y sus dificultades los momentos amargos bueno pues la frustración a veces cuando no obtienes la financiación que deseas o cuando no obtienes los resultados que esperabas y tienes que volver a empezar pero eso es parte de la ciencia también y de los errores se aprende entonces aunque nos parezca que es amargo a veces también es positivo porque también es un toque de atención y nos hace estimularnos y aprender cosas nuevas y la parte positiva pues hay muchas creo que es intentar disfrutar de cada etapa y sacar lo mejor de cada momento Bueno, yo también así por ejemplo pues a la hora de conciliar un poco la vida pues investigadora con la familia pues es complicado o no es muy complicado mis hijos me preguntan ¿por qué pasas tanto tiempo con tus celulitas? es muy complicado pero bueno con paciencia y aguante se consigue Bueno, yo en mi caso no soy madre con lo cual en esa faceta no puedo opinar pero bueno, evidentemente sí que es verdad que la ciencia requiere mucha dedicación y al final son horas que restas de evidentemente de otras cosas y se trata de llegar a un equilibrio y compaginar Muchas gracias Pues no sé si queréis preguntar pues Sí, una pregunta más desde el chat Bueno, Antonio Ferrer también una pregunta que a mí también me rondó pero no sabía cómo acercarla ¿Qué consejo transmitiríais a nuestras jóvenes para traerlas a la carrera científica? Pregunta para todas que no se pongan que no tengan miedo de las metas que luchen por lo que les interesa y que adelante que no hay... vamos, desde luego no por ser mujer eso va a ser un impedimento eso está claro creo que cada uno tiene que seguir su camino y ver realmente lo que te interesa cuáles son tus intereses y luchar por ellos simplemente Sí Yo contestaría contesto prácticamente lo mismo que Paloma tanto para investigadoras como investigadores el camino en la esencia es no tener miedo a fracasar no tener miedo a un resultado negativo y aprender de todo y convertir ese resultado negativo en positivo y seguir y seguir y seguir no tener miedo a... es la resiliencia es una constancia intensidad continua Muchas gracias Y bueno, Sergi Soriano también pregunta ¿Qué consejo les daríais? Si una vez que ya se deciden dedicarse a la ciencia ¿Qué consejo les daríais? Una vez que ya se dedican a la ciencia Sí, que se quieren dedicar Iba a decir que paciencia y ánimo pero si igual no es muy políticamente correcto No, pues simplemente pues un poco en la línea de lo que estábamos comentando hasta ahora, ¿no? que es trabajo, es esfuerzo, es dedicación pero realmente está bien motivación entonces luchar por lo que uno quiere por lo que a uno le interesa Sí, no perder a ninguna Pues, bueno, muchas gracias pues eso, a María del Mar y a Paloma por vuestras excelentes y interesantes intervenciones que espero que hayan despertado seguro alguna vocación científica también agradecer a todo el público que nos ha seguido a través del canal de YouTube del IBIBE y también por las preguntas que nos han llegado también agradecer a Luis Pérez y Ángeles Gómez que forman parte de la comisión de divulgación del IBIBE pues por todo el trabajo que han realizado para la organización también de esta jornada y Ángeles pues que ha seguido el chat y las preguntas y también agradecer a los técnicos de la UMH en particular a Guillermo y a Javier que nos han permitido nos han grabado la jornada y bueno, que estamos también gracias al público asistente y que bueno, estamos también deseando pues de poder volver al formato de la ciencia con tapas que esperamos pues lo antes posible cuando la situación sanitaria lo permita pues poder organizar una muchas gracias a todos por haber asistido a la jornada aplausos 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 aplausos